Saludos a todos, aquí DJ Joan presenta Flow Latino, The Geister Party, Ryan Haybron, con los mejores beats de reggaeton, latino y hip hop, ¡ya tú sabes! 1994 ¿Dónde podemos estar solos? La, 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 yeah, no llores muñeco y vamos por la discoteca, mongue La, 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 yeah, mami no me ha lágrimas. Los amores en las calles siempre hay demás. Es bobo lo sé, me imaginé, mi mente pensando cuándo la podré tener a usted, Él es un veo, veo, yo solo veo, veo como te pierdes en deseo Deja que el sol te destete en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuela mami Deja que el sol te destete en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuela mami La 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 No llores muñeca Y vamo' pa' la discoteca La 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 Mami no me alabas tú más Let's go